Hola, ¿qué tal majas y majos? Soy J.C.O. Acrobatler en este vídeo de opiniones FIFA 14 y Pro Evolution 2014. Esta es la tercera parte, si no habéis visto las partes 1 y 2 y tal vez os interesen, estarán en algún link que voy a poner en algún punto. Así que, nada, voy a ver si termino ya con esta parte. Finalmente, estaba hablando sobre lo último que se ha estado viendo sobre Pro Evolution 2014, la última semana o así, vídeos de la Gamescom, principalmente, vídeos de la Gamescom. Y estoy bastante decepcionado. Yo juraría que, como en el vídeo anterior justamente digo esto, juraría que la calidad no es la misma a los vídeos que enseñaron en un principio. Podrían ser dos cosas. Que me haya acostumbrado tan rápido a ver esa calidad en animaciones y físicas, que ahora me parezca normal. Podría ser, no lo creo. O que esta demo que han sacado en la Gamescom no sea el mismo material que se anunció al principio. Igual que sabéis que la demo de Pro Evolution 2014 estuvo por error en la Store de Playstation. Alguna gente la pudo descargar y todo esto. Y supuestamente esta demo que se va a subir a la Store, si no me equivoco, el día 11. El día 11 de septiembre. Supuestamente es una demo más avanzada que la que por error se subió a la Store. Entonces, si hay dos fases de la demo, yo creería que la que se ha mostrado en el Gamescom ha sido esta fase anterior. Porque, como os digo, o me he acostumbrado muy rápido a su calidad y esperaba más, o simplemente es una versión anterior del juego sin completar. No sabría deciros cuál, pero a lo que voy, resumiendo, me ha decepcionado esto que se ha visto en la Gamescom. No sé, hay algo de toda esa magia en sus animaciones y en todo, que he dejado de ver en estos nuevos vídeos de la Gamescom. Algo, algo falla. Siguen siendo buenas animaciones y siguen siendo realistas, todo esto. Siguen teniendo unos controles muy buenos, todo muy natural. Pero sigo notando que falta algo. Ojalá y sea eso, que sea una versión anterior. Porque si resulta siendo el producto final y te quedas así de vacío, qué pena, ¿no? Porque este Pro Evolution que parecía que realmente iba por fin a recuperar el reinado de los Juegos de Fútbol, se quedaría en otra desilusión. No es mi género favorito, el fútbol, pero le pretendo darle una oportunidad a este FIFA 2014. Entonces, ojalá, y me esté yo equivocando, y cuando salga el producto final sea tan bueno como me pareció en un primer momento, FIFA 14, que podemos decir de FIFA, sigue la misma línea, lo mismo que he dicho en los otros dos vídeos. Estoy viendo pues un FIFA bastante regular, no veo un avance apoteósico, no veo un avance que diga, ¡Wow! Quiero este nuevo FIFA. Son actualizaciones de juegos anteriores, con las nuevas licencias, con los nuevos equipajes. Pero no veo algo en FIFA 14 que digas, ¡Wow! Tal vez la versión de la nueva generación, tal vez tenga algo especial. Por cierto, tenéis noticias de las diferencias entre la actual y la nueva generación sobre FIFA, si os interesa la podéis buscar por internet. Pero bueno, sigo, sigo, sigo dándole un poco, un voto de confianza a Provisión 2014. Veamos la demo del día 11, esperamos, esperemos que esté a la altura, aunque no estuviese a la altura, aunque fuese una versión, obviamente una demo nunca va a ser el producto final, pero no os engañemos. Las demos son, si no es la misma calidad del producto final, está muy cerca, porque al fin y al cabo las compañías les interesa enseñar algo que a la gente guste y quiera más. Sí, siempre dicen, no es el producto final, y obviamente no lo es, pero tampoco es como de aquí a Lima, así que... Bueno, veamos qué pasa con las demos de los juegos de nueva generación. A los juegos les queda poquito para llegar, sabemos que FIFA va a estar en la actual y la nueva generación, Pro Evolution solo en la actual generación. Por cierto, casi se me olvida. Otra cosa que quería decir, que me está apagando un poco la llama de Pro Evolution, es que se ha confirmado, no habrá lluvias en Pro Evolution 2014, que me parece... Me parece fatal, o sea, su excusa es, no han tenido tiempo suficiente para desarrollar una física para el balón en un partido con lluvia. Sí, bueno, el balón debe ir más lento, no puede avanzar tanto en césped, se comprende. Pero yo antes que quitar la lluvia, con este pedazo de Fox Engine, que si han visto los vídeos de Metal Gear Solid 5, los materiales mojados, lo épico que se ve, y quitarle las lluvias en los partidos, me parece tan tonto. Yo, yo no mando en Konami, pero yo lo que habría hecho, pongo esa pedazo de lluvia que quite el hipo, y a la pelota que le den por el culo, a la pelota que pues, pues que siga jugando como si no estuviera lloviendo. No necesito tampoco que... que me saquen unos efectos impresionantes. Entonces, así que, como digo, yo hubiera puesto la lluvia, y... Físicas para el balón en lluvia, para Provolución 2015, pero yo no le hubiera atestado la lluvia, así que me parece una pena y bastante mal. Y luego aparte, lo de los estadios españoles, es... Es otra pena. No nos vamos a engañar, es otra pena. También ha salido en la noticia, que me parece bastante mal, al igual que me parece bastante mal para juegos de fútbol, me parece bastante mal para cualquier ámbito en la vida, Provolución estaba diciendo un poco, sí, no podemos hacer esto y aquello con estadios, con tal, con cual, porque otra compañía, y obviamente se refieren a... Yo no lo sé, mi opinión personal, es que se refieren a EA Sports con su FIFA, otras compañías son muy agresivas en sus exclusividades, sus contratos, todo este tema que deban tener oficialmente, legalmente, como quieran, para comprar los derechos de ciertas competiciones, de ciertos equipos, de ciertos lo que sea, su competencia está siendo muy agresiva, por lo que Provolución no se puede sumar al carro. Pero, fatal, fatal, me parece fatal, ahí y en cualquier ámbito, por el hecho de tener dinero, haces una competición injusta, o sea, eso me hierve la sangre, pero, como digo, me hierve la sangre en videojuegos, me hierve la sangre en tu vida, casi suelto el improperio. Bueno, es algo que... quien tenga dinero, que lo use como quiera, que no me guste, es solo mi opinión personal. Una pena que no pueda ser una competición más justa de cara a obtener los dos las mismas licencias, bla, bla, bla... Bueno, una pena. Bueno, pues nada, yo creo que he abarcado un poco todo. Simplemente deciros, para juzgar, podemos dar nuestro juicio sin haber probado demos, juegos, bla, bla, bla... Pero bueno, no por tener nuestra opinión antes de eso, nos guardemos de llegar a probarlo. Las demos son gratis, recomiendo que todos lo probéis, y tengáis vuestra propia opinión, y a que le guste FIFA, FIFA, a que le guste Pro, Pro... Y bueno, pues eso, era un poco. Se me ha acabado el tiempo otra vez, muchas gracias, comentad, like, soy JGO, a Corobattle, recordad que suscribirse es gratis, gracias majas y majos por estar ahí, y con Dios.